Esta actividad es en conjunto. Universidad Católica de Villarrica, la Facultad de Ciencias Químicas, con el Ministerio de Salud Pública, el plantel de profesionales del Centro Productores de Mocomponentes del Hospital Villarrica y con el Instituto de Provisión Social de Villarrica y IPS Central también. Es una actividad grande, lo hacemos cada año, no es la primera vez. La Universidad Católica, como siempre, acostumbrada a pasarnos la mano a ese apoyo y ese compromiso con la salud pública del país. Y bueno, estamos acá. Tenemos dos puestos de toma en paralelo. Una es acá, en el predio de la Municipalidad de Villarrica, en donde cubre el plantel de profesionales de IPS y tenemos otra en el campus, allá en la Universidad Católica, donde está cubriendo la red del Ministerio. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, doctora? Bueno, es captar donantes voluntarios. En este tipo de jornadas se captan donantes voluntarios, que es el mejor perfil y mejor calidad de sangre, por un lado. Por otro lado, reforzar esto, porque la demanda es demasiado alta y no damos abasto. No damos abasto, es la realidad. La red de sangre está instalada en todo el país. Los volúmenes de sangre están en constante movimiento. Los de acá se van a Encarnación, se van a Ciudad del Este, se van a Iturbe, se van a Colonia, se van a Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Y de allá también pueden venir volúmenes, ¿verdad? Todos los pacientes y familiares de pacientes pueden dar fe de eso, que pueden encontrar volúmenes de Villarrica, porque está en la etiqueta de dónde es, dónde se extrajo. Y encuentran en el INCAM, que es un hospital muy sensible, que trata a pacientes con cáncer. Solemos enviar volúmenes al INCAM, inclusive entre red y red, red ministerio y red IPS. Entonces, demasiada gente necesita. El stock es crítico a nivel país, no es solo acá. Necesitamos que nos donen sangre. Solamente otra persona puede darnos este líquido y tal. La industria todavía no ha creado esto ahora. Entonces necesitamos un brazo y con cada donante nosotros podemos salvar hasta tres vidas. Claro. En este caso ya hay gente que se ha cerrado de donar aquí. Sí, ya tuvimos los primeros y bueno, ahora sí hay movimiento. Le esperamos a la gente, le esperamos a la población. Ellos son los protagonistas. Y muchas vidas dependen de ellos. ¿Hay una preferencia de sangre que desean desdolentar o cualquier tipo de sangre? Necesitamos todas. En este momento, todos los grupos sanguíneos y todos los factores sanguíneos. ¿Qué edad es para dolor de sangre? Ser mayor de edad. ¿Verdad? Ser mayor de edad indistintamente. Hombre y mujer pueden hacerlo. ¿Con qué frecuencia? Me han preguntado también. Los hombres lo pueden hacer cada tres meses. Las mujeres cada cuatro meses. Y bueno, es eso acercarse. Gozar de buena salud en ese momento. No estar consumiendo antibióticos en ese momento. Una mujer embarazada no puede donar. Y una madre lactante. Que son diferimientos temporales. Y luego ya el donante, otro punto importante. Peso. Mayor a 50 kilos. Bueno, y acercarse. Acá se le va a hacer la anteriza, los signos vitales. Y si así califica, bueno, pasa a flebotomía y se convierte en mujer. ¿Pero hasta qué hora van a estar acá? Hasta las 14 horas es lo previsto, dependiendo de la influencia de personas.